Aquí están nuestros gastos de este año. Bien. Como puedes observar, nos fue muy bien. Sí, sí veo que nos fue muy bien. ¿Por qué no me explicas esto como si tuviera nueve años? Muy bien, bueno, este es el presupuesto total para el año fiscal junto con el eje X. Sí. Justo aquí. Ahí está el eje X. Puedes ver claramente en esta página que tenemos un excedente por 4,300 dólares. Bien. Y hay que gastarlo antes de terminar el día o será deducido del presupuesto del siguiente año. ¿Por qué no me lo explicas como si tuviera cinco? Tu mamá y tu papá te dieron 10 dólares para abrir un puesto de limonada, para que puedas ir a comprar vasos, limones y azúcar, y ahora descubres que solo te costó nueve dólares. Oh. Tienes un dólar extra. Sí. Y le puedes dar ese dólar extra a tus padres, pero adivina qué, el siguiente verano tendré seis. Y si pides dinero, solo te van a dar nueve dólares, porque eso es lo que ellos piensan que cuesta poner tu puesto. Así que lo que quieres hacer es gastar tu dólar en algo para que tus padres piensen que te costó 10 dólares poner el puesto. El dólar es el excedente, este es un excedente. Tenemos que gastarnos esto antes del final del día o será deducido del siguiente presupuesto. ¡Uh! Deberíamos gastar este dinero en una copiadora, la cual necesitamos con urgencia. Bien, y si fuera bebé, ¿cómo me lo...? Ya... entiendo. Ya entiendo. ¿Adivinen qué? La Navidad llegó temprano este año. Oscar, astutamente, ha descubierto un excedente de 4,300 dólares en el presupuesto. Gracias, Oscar. Y he decidido que con ese dinero voy a comprar una nueva... ¡Tambores, por favor! ¿Alguien puede adivinar? ¿Sí, las nuevas? ¡No! ¡Una copiadora! ¡Sí! ¡Qué bueno! A menos de que todos estén de acuerdo en otra cosa. Sí. No, por favor, por favor, no lo hagas. Te lo pido. Sí, prefiero nuevas sillas. Estas son terribles. Tendríamos nuevas el año pasado. Así que todos estamos de acuerdo en nuevas sillas, ¿sí? Sí, sí. Sí, él dijo que sí, yo sí quiero. No, escuchen, somos una compañía de papel. ¿Cómo podemos estar orgullosos de nuestros trabajos si debemos poner el papel en esta máquina? Oscar, no. No es momento de uno de tus discursos de principios. Pam, tú usas esta copiadora más que nadie. Exacto, para que veas lo terribles que son las sillas. Bien. Bien, buena sugerencia. Todas son muy buenas, así que decidamos y acordemos una idea. Estoy con Pam. Sillas. Muy bien, los equipos se forman. Deberíamos probar la calidad del aire de la oficina. Tenemos radiaciones abajo, tenemos asbesto en el techo. Son asesinos silenciosos. Tú eres el asesino, vuelve al anexo. Desgraciado. Michael, hablé con Meredith Stanley y Jim sobre las sillas. Sé que están conmigo en esto. Ah, de hecho, me iré con la copiadora. ¿Qué? Jim. Desde que Pam y yo estamos juntos, siento que es raro pedirle que me saque copias. Así que hago mis propias cosas. Y esa copiadora es un asco. Se los juro. Yo, ¿sabes qué? Pam y yo no tenemos que estar de acuerdo en todo. Jim, qué bueno que te le enfrentas a Pam. Sí que eres hombre. Hey, Michael, ¿tú qué piensas? ¿Y por qué yo? Tienes que tomar la decisión. Guau, bien. Bueno, ya tengo sus ideas. Ahora las voy a procesar y veremos qué es lo que pasa. Guau, bien.